No fue hasta el 2009 que por fin encontré un grupo que duró más que un semestre, ¿verdad? Este estaba compuesto de otros jóvenes que al igual que yo no teníamos documentos, pero en este caso nos habíamos juntado para parar la deportación de un amigo de nosotros. Entonces fue en ese momento que empezamos a luchar por una campaña para parar su deportación. En ese momento me puedo haber sentido el poder de lo que quiere decir organizarse como una comunidad, que de verdad se pueden hacer cosas muy, muy concretas. Y después de sentir esto, fue algo que quise compartir con el resto de mi comunidad y por eso es que seguí organizando y seguí en el grupo en el que ahora estoy. Entonces para mí una manera de asegurarse que las personas continúen involucradas, ¿verdad? Es escogiendo algunas luchas o algunas metas donde sepas que puedes conseguir cosas concretas. Aunque sean cosas como pelea de deportaciones, ¿verdad? O cosas, no sé, que consideren todavía más difíciles o menos difíciles, pero el chiste es que como comunidad decidamos que es importante, organicemos lo mejor que podamos con los recursos que tenemos y también pues ir yendo a meta por meta, ¿verdad? Quizás no muy rápido, no vamos a ganar todo lo que queremos de una vez, pero escogiendo esas luchas estratégicas que al mismo tiempo nos ayudan como comunidad a darnos un descanso de lo que son las pólizas, las políticas en contra de los inmigrantes. ¡Gracias!